Pues aquí vamos recogiendo madero, vamos a pasar por unos pueblos, así luce maderito últimamente y para los que quieran recordar, porque como maderito no hay dos. Aquí vamos por el boulevard a Durango, la iglesia por ahí, se miró la iglesia del Santario de Guadalupe, y luego vamos a pasar acá por la plaza y nos vamos a ir por el otro boulevard, un rumbo, allá los pueblos de La Noria, Panuco, Galeana, Vino, Zaragoza, Los Lobos, Corralejo, ahí está la plaza, una de las plazas más bonitas del mundo mundial, dijo alguien, los típicos puestos de gorditas por todos lados. Y aquí vamos a agarrar el boulevard rumbo a los pueblos de aquel lado del municipio. Ahí vemos a la plaza, a la bota amenzada. Es la hora que está medio solón. Y vamos a agarrar la carretera. Ahorita vamos rumbo a San José de Avino. Ahora no vamos a la Noria, vamos rumbo a San José de Avino. Aquí está la salida, alguien me preguntaba que cómo estaba ya para la salida de Madero. Ahí está la escuela José Ramón Valdés. Y acá todo esto pues ya es relativamente nuevo. Relativamente nuevo, estas eran las labores que había de la secundaria. Ya las hicieron, ya las hicieron, ya las hicieron lotes. Y quiero que vean cómo se ve bonito ahorita lo amarillo de los, de los huizaches. Es un espectáculo verlos. Que la verdad eso no tiene, no tiene precio. Miren nomás que ahorita se ve la carretera como un pasillo amarillo. Digno de los mejores, de los mejores paisajes del mundo. Miren nomás, aquí va uno a gusto. Entre un camino totalmente amarillo, pues los huizaches. Recordemos que los huizaches los florean, duran muy poquito. Pero los días que están, pues se ve la verdad muy bonito. Y le da un toque especial a nuestros caminos. Esta es la carretera que va de Madero a San Juan del Río. De Madero a San Juan del Río. Muy buena carretera. Gracias a Dios. Ya tiene del 2010 en muy buen estado. Ya son 10 años y pues la verdad la mantiene limpia. La empresa tiene todavía contrato y la mantiene limpia y buen estado. Lástima que sinceramente nos falta mucha cultura y donde quiera tiramos basura. Pero siempre la andan limpiando, podan las orillas y todo. Y pues ahí guachenle como se ve, se ven los huizaches amarillos. Ahorita, en esta época, desgraciadamente en esta carretera, pues ha habido muchísimos accidentes. Por donde quiera hay crucitas. Ya ni lleva uno la cuenta de cuántas personas han fallecido aquí en este tramo. Pero bueno, pues así es la vida. Así es la vida. Por ahí vamos a llegar a Cárdenas. Almerinito Lázaro Cárdenas Ranch. Y de Cárdenas. Pues ya saben que ya seguimos rumbo a La Noria. Aunque en este día pues no vamos a La Noria. Vamos a dar una vuelta por allá para San José de Avino. Entonces vamos a pasar por ahí por Zaragoza. Y a llegar hasta Avino, muy cerquita de Panunco de Coronado. Ahorita podría mucha gente, puede venir aquí a visitar. Otra gente puede venir sus familiares para ir para Estados Unidos. Pero pues todavía hay algunos que añoran tanto ver a su gente como ver estos caminos. Estas carreteras que hay, ¿no? No sé si en el video se vaya a ver como se ve en la realidad, pero se ve muy, muy bonito. Todo amarillo. Los, 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 los huizaches florean con ganas. Hay quien dice que, que si hay, si florean los huizaches va a ser el año bueno. Y ahora pues están muy floreados. Esperemos que, que Dios nos ayude con un buen año. Porque, las sequías están, canijas, la verdad nos estamos acabando el planeta. No nos queremos dar cuenta, no queremos hacer conciencia, pero, pero pues si vemos muchas cosas ahorita. Vemos muchas cosas, vemos, vemos sequías, inundaciones, granizos y de todo. Afortunadamente, pues aquí donde vivimos todavía no hay. Vean, que limpia está la carretera. La acaban de limpiar, pero les digo, pues es una empresa la que la limpia. Que vamos allá, está la Noria. Mi huachito querido. Vamos a ver un poquito de helado. Vamos a, a darle rumbo a Zaragoza. Ya vino en esta, en esta ocasión. Y aquí vamos, aquí los huizaches curiosos, pero están un poco menos floreados. O a lo mejor ya se les cayó la flor, quien sabe. Se ven muy verdes ya. Pero, vamos a, a ver el Cerro Bola de Zaragoza, Buenavista. Zaragoza últimamente ha habido muy buenas coleaderas y para caer mis respetos. Para la raza de Zaragoza. Y aquí vamos, ven, aquí se ve, se ve más sucia inmediatamente la carretera. Si hay que decirlo. Es porque esta carretera, pues no, no, no la limpia la, la empresa que les comento. Eh, y pues ahí se ven, se ven nuevamente los caminos, pura huizachera. Un poquito en estos paisajes, el mero Durango. Y aquí vamos ya, rumbo a Zaragoza, vino, panunco. Manojo de Coronado Puro pueblo De gente Amable, gente buena Y miren como se ve de aquí para allá Como se ve todo amarillote Es curioso pero Aquí empiezan ya los Los huizaches A estar más amarillos, más floreados Se ve muy bonito De aquí de Buenavista De la Loma de Buenavista Ahí viene ya pronto El día del Señor San José Que se celebra acá en Avino Acaba de pasar El Cristo de la Divina Providencia de Galeana El primer viernes de Marzo Ahora no pudimos ir, me nos pusieron falta Creo que ya tenía como unos 15 años Yendo todos los días Ahora tuvimos ocupaciones Pero pues la raza de Galeana Saben que Estamos al 100 con la raza de Galeana Aquí vamos llegando Y ya Al pueblo De Zaragoza Galeana General Ignacio Zaragoza General Ignacio Zaragoza Aquí viene luego, luego Se ve la casa de Claudia Jaques A ver si ve este video Miren nomás Mi fregonona Su casa Ahí nos tiene medio abandonados Pero Aquí estamos A Zaragoza Está la raza trabajando Poniendo piedra Ahí está el cerro Ahí está el Ahí hay un gato Al pie de El lienzo charro El salón El alacrán Típico de De Zaragoza Donde hay muy buenos gallos Últimamente Ni para qué Ahí está la iglesia De San Isidro Próximo a celebrarse También ya nos dilatan Empezar con los espejos Aquí Aquí en Zaragoza Muy buena fiesta También hacen aquí Una fiesta única Con muchas danzas Ahí se ven las cruces Los cerros de la cruz A ver si este año Si se me hace subir Con Con el compa Willy Y toda la racilla Al día de la cruz A ver si salimos A ver si subimos A vestir la cruz Primeramente Dios Este año Y aquí Salimos de Zaragoza Y vamos Con Guavino Vean Sigue Sigue el paisaje Igual Por allá Rombo al arroyo Muy bonito se ve Parece una alfombra amarilla De los huizaches Bien floreados Y aquí vamos Rumbo a vino Donde hay un templo Un templo Patrimonio cultural De la humanidad Por la UNESCO El templo El templo De San José Próximo a celebrarse Que muchas veces Somos de aquí Y ni siquiera Lo conocemos Pero es un templo La verdad Muy bonito Que vale la pena Conocer Es parte De la ruta Camino Real Tierra Adentro Mucha historia Como todos sabemos También son minerales De pano Coyavino Explotados Por más de 400 años Más de 450 años Abino Fue descubierto Antes que Durango Inclusive La mina De aquí De Abino Fue Fue encontrada Antes que el Cerro Del Mercado Cuando Descubrieron La del Cerro Del Mercado Creyeron que era La montaña de plata Y se hizo la ciudad Allá en Durango Pero bueno Con el tiempo Se dieron cuenta De que no era De plata Era De hierro Es el Cerro Del Mercado Pero tenemos El orgullo De ser Más antiguos Que la Merita Capital Por aquí Vamos ya Jumbo Abino Llegando Bueno pues Guillermo A Tapanuco Pero ahora Tenemos por ahí Una visita Pendiente A la casa De La buena amiga Que radica Allá por California Claudia Fernández Vamos acá Con la mamá A tragarle Su visa Allá Porque Primeramente Dios pronto Se ve en Estados Unidos El viernes Sale para allá Ahí se ve La mina El mineral de abino Ahí anda La raza Tirando Sus vaquitas Ahí está Por ahí se queda El camino A Panuco De Coronado Y nos vamos Para San José De Vino Señores Bien Para allá Para allá Como se ve Así bonito De arriba Todo amarillo Les digo que Parecen alfombras Amarillas Provocadas Por los Por los Buizaches Ahí vamos Ahí vamos Rupo Avino Texas Tierra De jinetes Hay varios Que montan Todos aquí Plaza Valiente Ni para qué Miren nomás Que bonito Se ve Es la hora De que Los pueblos Están muy solos Ahorita Se siente La calorcita Bastante Rica Allá Aunque En las mañanas Hace frío Por eso Ya anda uno Todo enfermo Que no Se le haya Orilla Bueno Afortunadamente Yo no me enfermo Pero Mucha razón De enfermo Porque En las mañanas Está fresco Ahorita Se hace bastante calor Yo en las noches Se pone fresco Llegamos Llegando a vino Por ahí se ve El templo De San José Con un Tiene Es chapeado En oro Y es muy bonito Tiene unas pinturas Pinturas De reconocidos Autores Pintores Que vale la pena Vale la pena Conocer El templo De San José De vino Aquí vamos entrando Ahí está la telesecundaria También La casa De Doña Macrina Miren Ahí está Bota por Arlín Ya andan Elegiendo a la reina De este año De aquí De 2020 De San José De vino La verdad que Es un pueblo Donde se ponen muy bien Los bailes Muy bien Muy bien la feria Muy reconocida Esta feria También Por ahí está Que vota Por Casandra Ahí están ya Ya los De aquí Bueno ahí la lleva También ya El pavimento Vamos a cortar La transmisión En la mera Otra vez Estaban unas gallinas A las regas O más porque También otra vez Estaba Vamos a cortar La transmisión En la mera Iglesia Y para que la vean En su Esplendor No está abierta Si no Si no nos echábamos Un recorrido Para adentro Venga no es Que nos rechaza Por aquí De En pasar Esta racita Y luego ahí Echamos Ahí está Y luego ahí Echamos Ahí está La iglesia Fíjese Ahí está La iglesia Patrimonio Cultural De la Humanidad Y con esto Nos despedimos De esta transmisión Porque ya Llegamos A nuestro destino